Muy contento de estar aquí con Guatemala. Juego en Miran FC y después estoy ahorita en Servet. La liga en Suiza es duro, hay mucho contacto físico y juega bien la pelota, muy técnico. Aquí es el prem mundial con Guatemala, esto es mi objetivo. Yo corre muy rápido y tengo un tiro muy bien también. ¿Dos piernas? No, solo el zurdo.